Hemos padecido toda clase de temores, hemos sido presa de los especuladores Baciosos banqueros, políticos ladrones, no seremos nosotros los que paguen sus errores A la vuelta, no me mostran, calles a la vuelta, que nadie nos pare A la vuelta, no me mostran, calles a la vuelta, que nadie nos pare Acusiados por el faro y por la incertidumbre, atrapados en un bucle de miseria y corredumbre La mano que mueve el hilo del amarillo de tu acero pasto y vamos tendrá su respuesta A la vuelta, no me mostran, calles a la vuelta, que nadie nos pare A la vuelta, no me mostran, calles a la vuelta, que nadie nos pare A la vuelta, no me mostran, calles a la vuelta, que nadie nos pare A la vuelta, calles a la vuelta, que nadie nos pare A la vuelta, calles a la vuelta, que nadie nos pare